buenos días cómo están es fiorela de anyhousecleaning.com este vídeo es una pregunta que me hizo yoana creo que a través de mi facebook pero ve mi canal de youtube me preguntó acerca de la calidad de los mapos que yo utilizo ok tengo diferentes tipos de mapos para diferentes tipos de ocasiones creo que yo ya he hecho un vídeo al respecto pero vamos a hacerlo un poquito más este es un mapos de microfibra pero con líneas azules la línea azul es más corrugada o más fuerte que la ploma lo que hace que a rastrear rastrear o scrub la superficie de mejor forma este es un se llama flat map microfiber a flat map y se utiliza en diferentes tipos de mapos vamos a poner esto aquí y he hablado sobre esto esta es la cabeza del flat map esta es la marca que una de las marcas porque tengo diferentes de robber mail commercial products y en la parte de atrás se coloca el mapa te voy a enseñar cuál es el el mapa de de robber mail este es el mapa de robber mail diferente calidad cuesta un poco más que este este es como el genérico no esté realmente lo mismo simplemente que las líneas son de diferente forma van un poco más este es de robber mail commercial products también tenemos este ok que me parece de que genérico también y la diferencia entre este y este es que la si tú ves tiene doble verde aquí esta línea es un poco más suave que esta azul está azul se llama heavy duty o limpieza pesada y este es un poco más suave este es una zapatera me también me acuerdo que alguien me preguntó dónde había comprado esto container donde yo pongo los mapos para que sean un poco más organizados es una zapatera pero yo la volteé es de esta forma ok eso esto se pone simplemente así ya voy estoy haciendo un vídeo y se aguanta y se puede mapear la superficie ok vamos a pasar el siguiente tipo de mapas también tengo los mapos estos que tienen dentro en la parte de atrás y estos son los que yo utilizo en un tipo de steamer que yo tengo para piso en diferentes tipos de ocasiones de diferentes tipos de mapos quiere firmar nada ayúdame ayúdame así me ayudas ok entonces ya hablamos sobre este este es de la marca o ceda que se pone en un flat map tiene doble de reverso ahora te lo muestro se puede utilizar húmedo o seco permíteme ok esta es la la cabeza de ese mapa que puede ser seco para piso o para cualquier superficie plana déjame ver si pongo una pausa porque me está llamando a la señora el de en este momento disculpen tuve que cortar el vídeo porque la señora el de me estaba llamando entonces esta es de la marca o ceda y se puede utilizar para superficie seca o húmeda en piso de madera usualmente se utiliza también se puede utilizar en piso de cerámica o baldosa también se puede utilizar como sacudidor de paredes es un muy buen mapa me gusta entonces ya hablamos sobre ese tipo de mapos que es este verdad esto también son los genéricos este es más largo para una superficie muchísimo más larga dependiendo si hacemos una cuenta comercial entonces este es este es de la marca igual robernaid se llama comercio products hay jim robernaid este es el código 436 es bastante largo y se utiliza con este tipo de de cabeza de mapos que es también una superficie larga y se puede mapear paredes o pisos así disculpó que no están bien puesto pero es difícil grabar al mismo tiempo y hacer las cosas con una sola mano entonces este es el tipo de superficie que es que es bastante grande no lo mejor de todo que esto se llama un flat map frame y se puede colocar en cualquier tipo de palo o escoba esto en la medida es de 36 micro faber map frame y lo se compró en maynes warehouse hablamos sobre este mapa ahora los mapos que me encantan son estos estos tienen diferente tipo de cabeza son de micro fibra duran muchísimo el rojo usualmente se utiliza para los baños esta es la marca anger y es para piso de loseta que puede tener groud las líneas de la lechada esta también es la misma marca para que tú sepas y la buscas hagas un google es la marca anger es una marca alemana excelente y si te das cuenta la diferencia entre este y este primero se llama la fibra la fibra no esta es una fibra mucho más alta más gruesa más absorbente sostiene más agua so por eso se puede utilizar para piso lechada esta es una micro fibra más delgada que se puede utilizar para piso deslechada también pero realmente se utiliza más para madera o para secar este también es la marca anger y este tiene el mismo tipo de textura que el rojo y se puede utilizar en cualquier tipo de área a veces el rojo se utiliza para una área específica para y la calidad es súper suave se puede lavar como se lava con detergente pero no le pongas este suavizante no porque el suavizante hace daño a la microfrida este también es la marca anger cuál es la diferencia vamos a ver este tiene el mismo tipo de microfibra que éste pero el ancho es más delgado no es tan tupido como éste si lo llegas a ver y hacer una comparación así y yo lo noto no sé si ustedes en el vídeo lo pueden notar y este yo lo utiliza para madera entonces tengo muchos muchos colores y varios este es igual que éste es la misma función rojo simplemente para diferente tipo de zona diferenciarlo es la misma función y acá están todos mis mapos que son verdes rojos no sé si este vídeo les ayude joana espero que haya respondido todo tu pregunta todo depende realmente qué tipo de superficie vas a utilizar me gusta particularmente a mí comprar cosas que me vayan a durar me gusta la calidad antes que lo barato pero eso soy yo estos son cosas que se puede este este es un un mapo que a veces compro que necesito urgentemente lo puedo comprar en walmart este y la marca es de el imán ahora te enseño el mapa o linda no ok este es el el mapa o linda que va a utilizar cualquier tipo de mapa o por qué lo va a coger me gusta porque tiene un reservorio en la parte de atrás y puedes poner el producto con la medida puedes poner el concentrado y lo mezclarlo con agua y este es el mapa que va que va ahora también se puede utilizar cualquier tipo de mapa porque lo va a coger y esto va así y se puede mapear este es muy práctico lo venden en walmart no es tan caro resuelve me gusta también pero como te digo tengo diferentes tipos de mapos para diferentes ocasiones ok esta marca creo que es este ay no me acuerdo que marca es esta también lo puedes conseguir este en walmart que es bueno este mapa es para los steamers esta es la marca bona un flama ok este es un aplicador por si quieres utilizar wax y este es el mapa bona original de microfibra también el palo de bona no te lo puedo mostrar que se lo han llevado para trabajar ok entonces tengo bona aquí hay diferentes tipos de calidades no este es para un steamer es 11 robermaid y otro bona por aquí este no me acuerdo la marca de esta este es bien fácil de conseguir en walmart ya tengo muchos mapos y utilizo un solo mapa para una área específica tengo muchos mapos y utilizo un solo mapa para una área específica no tengo tanto que lo puedo utilizar uno para una área ahora te voy a hablar también sobre estos mapos pequeños estos mapos pequeños este para brillar puedes brillar ventanas o paredes y secarlas me gusta utilizar este tipo de de pequeño mapos pequeño bien pequeño la marca es 3m ok y se llama así si puedes hacerle un google se llaman duclic bug pad holder y para que lo utilizo a veces tengo que limpiar este sliding doors o ventanas corredizas en las casas en la que da de la cocina o del living room al patio de atrás o de la piscina entonces con esto puedo limpiar ventanas tengo azul que tiene que estar por acá o no sé si ya se han llevado todo el azul se lo llevaron el azul ok tengo de este color azul que con eso limpio y con esto seco también puedo limpiar las paredes de los baños cuando son muy altas las puedo refregar y secar con este pad me gusta mucho yo lo utilizo mucho las chicas no tanto pero yo trabajo un poquito diferente que ellas bueno esto es todo yo creo que te he mostrado todo cualquier duda pregunta ya sabes Fiorella de Any House Cleaning y mi teléfono 407-572-4118 acá está todo lo que son los mapos todo lo que son los vacuums y acá están todo lo que son los trapos de diferentes colores de diferentes calidades este es para el vidrio este es para secar o cualquier tipo de superficie es mucho más ancho ¿no? si ves es la diferencia es lisa esta no te deja pelos ni nada trapos anaranjados, trapos blancos, azules de vidrios, plomos, blancos diferentes cosas ok gracias bye se me había olvidado mostrarte el handle o el la cabeza del mapo de microfibra de anger tengo muchos videos sobre este mapo me fascina me encanta pero para este si utilizo el bucket con agua agua limpia y agua sucia es excelente para mi es lo mejor de lo mejor ok bye